El señor Joaquín Mancilla, como agravante, también para él, la calidad del vínculo que le unía con la víctima del caso. Él tenía una jerarquía en la administración municipal de alta consideración y la confianza de la que era merecedor por la función de control que le estaba asignada, permite inscribir su conducta en caso de deslealtad. Igualmente, creemos que en el caso del señor Mancilla debe tener particular gravitación, como el evento agravante de importancia, la extensión del daño ocasionado por su conducta, porque sus aportes a las maniobras defraudatorias de terceros fueron de tal entidad y cantidad que sólo él contribuyó con más del 80% del perjuicio total que tuvimos por determinado en este juicio. En términos de culpabilidad, interpretamos que también aquí hay elementos que permiten agravar la pena para el señor Mancilla, porque se nos ha hecho saber que él se desempeña y se desempeñaba como bombero voluntario. De ahí deriva, de esa actividad profesional del señor Mancilla, deriva que él administra e inculca a otros aspirantes valores asociados a la ética, a la honradez y al servicio público. Todo esto, sin duda, le ha brindado a él una capacidad de comprensión de la anticuridicidad de su conducta mayor al momento de cometer los concretos delitos que aquí se le han imputado. En sentido opuesto y como atenuantes, lo benefician al señor Mancilla, su falta de antecedentes y también el hecho que se ha acreditado que él es padre de un chiquito de corta edad, de quien además es sostén económico. Por eso, dada la preponderancia en definitiva de las agravantes concurrentes, a Joaquín Mancilla el tribunal le impone una pena de tres años y ocho meses de prisión más inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de funciones, cargos, empleos y comisiones públicas, accesorias y costas.